Ah, pero ahí, brava y polvo. Ya no te quieres, ya. Me pongo brava porque venís a las 11, 12. Bueno, ahora todavía es temprano. Mira, es que ya tienes problemas. Veniste temprano y vaya, tengo que venir a las 1, 2, 3 de la mañana. Temprano, venía tarde como a las 11, 12 todavía, ya es tarde. Pero veniste temprano, me dices. Temprano en la mañana. Pues sí, o sea que... Temprano son a las 8 o 9, es muy tarde, en las 9. Esa ya es tarde porque es en la noche. Es como que usted quiere que le haga en la mañana, ¿verdad? Pues sí, veniste temprano, me dices. Va temprano a las 5 o 6 de la mañana es temprano. Pues sí. Pero para mí ya no. Ya no respetas, oíste. A ver, entonces Nora, ahí me da. La otra vez a ver dónde andaba, también porque yo andaba tomando con él. A la 1 de la mañana resultó. Y me dijo, vamos a tomar. No digas que no, vamos a tomar. Pero temprano con la Nora. Todavía la estoy invitando y echándome... Te está echando de boca. No, si él siempre llegaba allá. Ahí se estaba un rato ahí conmigo. Después decía, ya me voy. Y decía, ahí se venía. Y cerquita Nora no le da pena. Estuvo el que lo mire. Todo moda ahí cerquita. Estaba solo para ir a brincar en el cerco. Pues sí, pero yo no lo quiero. Y esto a la Nora, lo llevaba la Nora a comprar los domingos. De verdad la onda. Ya todos me están echando para afuera ya. Los domingos se llevaba la Nora. Es el favor que le agradezco que me llevaba allá. Mientras no. Mira, habla bien usted. Que vos querés así como que a la fuerza. No, pero si él no va. Disculpame. Pínguetele entonces. Para que ella lo perdone. No, usted sí le disculpame. De una forma tranquila. ¿Tenés mi ropa? Pues sí que la gente ahí ven. Porque le río que metió todo eso. De acá no tiene ningún problema. Entonces tú vas a decir perdoname. Y la Nora ni ella no quiere ir a la casa. Ah, sí con la China. La China sí quiere. ¿Goyalupi andate? Ah. ¿También la besó? Sí, Guoyalupi también la besó. Yo me acuerdo que usted mencionó lo del circo. Que la China dijo pregúntele. Ah, sí que ya había chimaco en la China dijo. Ella. Ella lo dijo. Usted dijo. ¿Y cuántas veces dijo ahí en el circo? Tres veces. No, yo no dije tres veces. ¡Una vez! Oiga, mire. Tres veces dijo porque a mí me estaban contando también que dijiste tres veces. Dijiste una vez allá, una vez allá y una vez allá. Mencionó qué lugares había estado. Ah, no, no fue con él. ¿Qué fue con otro? Es que la China es algo loquita. Andala, que le quite la locura. Ahorita dice una cosa. Dice que nos la dijo. Pues sí, esa la anda inculcada. No sé verdad, pero la China es una. Ella no puede pasar a la par de uno porque... Como que se prende en juego. La China le quiere agarrar a uno. No, mentira, Morelia. Es cierto. Yo estoy tranquilo. A tocarlo a uno. No me toqué. Ahí no está diciendo que me metí con él. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa porque voy a tener mujer. Tengo la culpa. Acá si yo me metí con la China. Tal vez. Así como decías, no. Vayan a rematar con él. Así como decías con Toto, que Toto tenía la culpa. Decías vos también, así estás vos también. Ahorita, mira. Siempre que uno de hombre... Imagínate la China que va a perder. Chita no tiene marido. Porque la China, o sea, la mujer le dan a uno. Hasta no nos llega, verdad. Si la mujer dice que no, no. Yo ni siquiera le puse a Toto. Tampoco... Y... Pero ya no quedamos en la cama. Y la puse a Sara le di. Tampoco lo tenía de marido fijo. Porque... Yo tengo enfermedad. A la Sara. Está loca. Enfermedad. ¿Y qué enfermedad tengo yo? Si no la tuviera yo ya. Por eso es que ella no me quería subir. Enfermedad puede tener ella. Tal vez cuando no recibirla otra vez aquí en la casa. Yo no. Ni que yo me meto con hombres. Ah, ah. Todo esto es malo a usted. Porque si usted cree que yo estoy enfermo. Entonces ella le puse a todo. Yo no salgo a la calle a chupar. Gracias a usted. Cero vicios va Inge. Pues sí. Bye. A mi me da igual que me diga lo que me quiera decir. Usted sabe verdad. Que al que le queda el saco que se lo ponga. Decía mi abuelo. Sí. Sí. Yo no soy macha. Vos no. Vos sos religiosa. A la morira que ni hable. Me veo que. Yo que voy a perder. Eso es malo. Que voy a perder. Hasta ella te llama todavía. Pues si hasta me llama. Yo si le llamo. Vení a chupar aquí. En mi casa. Vení a chupar aquí. Yo no le digo vení a chupar aquí. Vení a tomar aquí. Digo yo. Chupa ahí. Bien. Chupa ahí. ¿Usted cree Ingrid? ¿Ha chupado ahí o no cree? No es mierda. A balancar. No. A balancar. Tú vení a chupar aquí. Por eso tú a mí le hacías una maña. Ahora ya anda aquí hace cada rato. ¿Vos cuidas más allá que a mí? Para la cara. Pero porque. Pero como cuate no. Que por otra cosa. Y cuando yo te digo vamos allá. Y quiero ir a tomar. Porque con ella no sales a molestar. De responder a las preguntas. No porque ella la ofende. Cuando uno la toma. Que chulo te miras. Que no se que es tu cara de agrambado. Vaya pero tomo así eso. Vaya que tiene. Digo pero ni la saco. Ágala ahí. Vaya pero mire. No la saca. Porque solita. Ella se va a acostar a la cama con ella. Cuando llegan allá. Cuando están allá en la casa. Ah sí. Ya se cuesta en la cama. Ya están salando. Mira ya están tirando allá. Pero no hago cosas con la Morelia. Porque ella. Y todavía. Como andas vos. Andas caliente. No mala cara. Si la Morelia cuando llega ahí. Al rato le llega a su macho. Y ahí se quedan. De ellos me salgo. Me quedo en la hamaca. Pero ya quedo con la Morelia. Se queda solo ahí. Vaya así voy a tener un hombre ahí. Dándole posada a mi casa. Déjame posada a traer Nora. Qué diablo. Otro día más. Otro día más. No. Ahí me daba ahí a entrar. Otro día a traventura. No. No. Ahorita no crees uno. Porque está la nena ahí. No. No. No lo hacía para así. No. Entonces dale un beso. No. Vamos. Ya te voy a morar. Déselo a la china. Que lo lleven. A la china. Que la china por burra ahí. Anda hablando babosa. Ahí es bien que se lo cree. O sea que tú a lo que quieres. Vos dale un beso. ¿Por qué le quieres dar un beso? Y está aquí delante. Y así quiere arreglar las cosas. Vos no quedas. A ver qué puchica tiene en la cabeza. Qué puchica. Con las dos. Baja. Con las dos era mi güero. Pues si las voy a mantener. Es más loco tú. Te apuesto vos. Que si tuvieras. Mantenerme ahí. Bien. No. No digas ni droga. Mejor que ni te alcanza. Porque yo te doy el dinero. Y saber qué hace con el piso. Pues no alcanza. No alcanza. Dice. Que agradezca. Todavía yo miro que pelón. Veinte. Que sale. No alcanza ahí. Ingrid. Ingrid. Imagínate. Yo te doy más. Ingrid. Yo he visto que el Axel. Cuando va a chupar o más de algo. Lleva cincuenta. Cien quetzales. O doscientos máximo. Doscientos. De ahí todo el pago. Y quiero hacer. Pues se rodilla a mi mujer. Solo vueltos llevan. Y solo vueltos llevan. Solo vueltos llevan. A veces. Cuando llevo gasto o algo así. Durante el día. Y me quedan a tarde. Solo vueltos sencillo. Usted hace el dinero. No será que tendrá hasta su caipiana por ahí. Pues a ver. Repartes ahí. A uno o dos. Tal vez usted se landa con la nora. Tal vez con otra onda él. Yo. Con nadie. Un Morelia no se da fruta. Y mira como crees vos. Bosterote. Como crees vos. Yo no te voy a pagar pisa. Yo no voy a dejar con tu mujer. Que te voy a andar apagando. Mira. Mira. Yo no lo había gastado. Dos caseras. Y tal vez tiene otra se landa con la nora. Pues si. La Morelia vos. Pero tal vez se landa con la nora. Y tal vez otra se landa con la nora. Pues si. Porque crees que un muchacho así como él joven. Va a andar solo con una mujer. Yo no ando con nadie. Con que no se enteta la mujer. Con que más va a andar con otra. Yo no ando con nadie. Yo no ando con nadie. Te dije ya. Yo no voy a ir. Tomate lo bueno. No lo quieren. Que lo es tu papachillo ahí. Pues me la vas a ensuciar. Y me la vas a lavar. Ay me lo lavas. Lávalo vos. La hija le hago a mi. Y me vas a lavar la ropa. No tenga pena. Con que ni la hija lavo. Con ti vamos a lavar la de alguien. Ahí está el río. La voy a acarrear para el río. La ropa y el jabón. No quiero hombre. Acarrear la ropa. Y el que te lave la ropa tuya también. No quiero hombre. Yo y mi casa. Prácticamente se viene el divorcio. Para Axel y Leonel Trujillo Castro. Que se quede solo ahí. Que se quede solo ahí. Con su mujer en la calle. Que se quede solo. No me va a tocar con nadie. Se vaya a buscar a alguien en la calle. Tomo. Gran mujeriego. Que eso es nuestra vergüenza. Vergüenza robar. Pues no. Vergüenza es de hombre. Que si. De hombre. Que si. De hombre. Que si. No es más hombre. Porque uno tiene más mujer. Que solo está fresca. Solo un hombre. Que lo vea pasar ahí. Con más de noche. Penocho. Más de algo ahí. No se asusta. Pero. Es más hombre. Porque uno está más con mujeres. El hombre tiene que tener siete mujeres. Siete. Pero eso es en otro país. Porque esos son millonarios. Una pena. Ahí tiene para comer. Aquí también las tiene. Pero muertas de hambre. Muertas. Se cae diciendo. Que todavía le doy ahí para la boca. Que puchica. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Yo le doy. Yo le doy. Pero ya sale. Ya viste. Para su agua. Y a mi que? Para el agua. Hay agua de chorro. Hala. Para el agua. Agua de chorro. Ajajaja. Que si. Agua de gris. Me da una coca. Yo le doy para. Comida y para cerveza. Y el que hace. Mantenido. Que es. Pero bien le gusta. Que me gusta. Si me gustara. Yo lo hubiera dejado a mi casa. No me gusta. Porque mire. Por eso el tuba. Dice. Con razón. El tuba no la quiere. Pero usted solo esta. Ya sea por mire. Por chichiflix. Y porque realmente. Porque usted. En vez de mantener sus dos billetivos. Ahí o algo. Porque el tuba. Dice. Esa nora. Pisa. Como le gusta. Mantener a los hombres. Por eso. Cuando el rio suena. Piedras trae. A lo mejor es por eso. Vaya ahorita. Yo le estoy diciendo. Interesado verdad. Interesado. Tal vez porque. Como usted. No está trabajando. Ni nada de eso. Que salga a trabajar. Para que ahí. Si sale a trabajar. Puede que te la roguen. Por ahí. Está segurísimo. Me busco otro yo. Buscate otro que tenga más pistas. Pues si. Está bueno. Yo no tengo pistas. Pero bien. Se comían de mí antes. No sé. Ajá. Sí. Igual a la nora. Que no digan nada. Que pucha. Que usted. Que comía de mí. No yo de usted. Ahorita que ya ni se acuerda. Ahorita que ya no se acuerda. ¿Qué? ¿Ah? Dígame dónde. Y cuándo. Acuérdese. Cuando la llevaba la nueva. Acuerda. Sí. Sí. Dice que la pasaba a un comedor. Porque yo compraba con mi piso. Ah. Ah. Vaya nora. Vaya nora. Paja será. Pero tú nos explica bien con la nena. O le voy a decir. Disculpame. Pues si ni quiere disculpar. Pero ni siquiera mi amor. Ni su nombre. Nada. Le dice todo. Mira. ¿Cómo le decís? Ingrid. En conclusión. ¿Cómo van a terminar ustedes? Todo se va a terminar. Estoy divorciando. A ver si lo que va a hacer. O van a arreglar sus problemas ahí. A solas también. Pero yo no ando haciendo nada. Ella dice que yo ando haciendo babosas. Allá no lo ha visto chupando todita. Bien. Yo no ando tomando. No. Acaso no has visto bolo. No me has visto cuando yo he venido bolo. Bien. No has venido bolo. ¿Te alpesa la trompa ahí? Ah. Para acá. Para las albejas de hielo. Ah. ¿Qué? Disculpame. Si no más quieres dejar entrar disculpame, y ahí lo arreglamos. ¿Cómo las cosas se arreglan pero pegando? Sí. No todo. Disculpame. 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 Yo me estaba pegando y le gusta, la otra vez me estaba pegando también. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque me estabas ahorcando. Para la cara, yo no se estaba ahorcando, ahorcando dice. Yo no se estaba ahorcando, cariño, se estaba haciendo. ¿Es cierto? La estaba ahorcando, la quería de una vez a terminar. ¿Cuántas veces la ha ahorcado usted Nora? Ni una vez. El día cuando me metió un empujón me hizo acostar en la cama. Ah, pero porque la quería acostar en la cama. Le pegó aquí en el pecho. Sí, le ha pegado en el pecho. Pero como yo no me dejé, pensaba que era la mujer. Pero como yo no me dejé, le pegó una patada también. Un beso, mi amor. ¿Cómo se va a dejar? Un beso. Un beso, y disculpame. Disculpame. Nora, venga. Nora hable con ella de una vez, hombre. Dígale clara, no a la padre de la frente. Dígale. ¿Se lo va a llevar o se lo va a dejar a usted? No se lo va a dejar. Si por eso le vine a dejar aquí el costal. Pero Nora ya lo quiere ya que sea que la haya. No lo quiero allá. Ahí que le quede a usted. Mire usted qué diablos hace con su marido. Métalo, échale llave. No lo deje salir. Póngale una pata. Una pata. O sea que usted tiene papiloma. O sea Ingrid, para usted la Nora. ¿Cómo se metió con el chupato ahí? ¿Y usted qué le costa? No, no. ¿Le costa a usted? Vaya. Ni yo tampoco me miran a la calle para arriba y para abajo. Es raro Nora. A mí no me miran con cualquier hombre en la calle. Eso es cierto. Con cualquier hombre. ¿Dónde? Pero ya más de noche si ya no estamos despiertos. ¿Cómo fue? A ver, nosotros vamos. Quien quita hasta aquí las ventanas y se meten. Pero eso vamos a ir a quejar a ella. No, ella no. Como tiene papiloma, siga le pegando el papiloma a ella. Pelando. Pegando el papiloma. Pegando el papiloma. A ella no lo pegando. No tengo nada. Entonces ella lo tiene a ella también. Pues sí, sí, anda ahí siendo babosa ahí. Pues sí, no te pude cuadernar. Vaya, pero no tengo nada que ver. No tengo nada. Tengo enfermedad. No será. Está limpio más que todo. Más de yo también. Más de todas maneras no te quiere recibir ya. No, no quiero ya no. Entonces tengo que cargar el... Ahí que le quiere a ella. Ahora no lo va a tener costando ahí. Va a pedir posada Wilder que tenga ahí las ganas. En la calle. En la calle. En la calle. En la tienda, andate. Donde el gordo tanto que te gusta ir. Jajajaja. El gordo, las emisiones, era moderno. Pues sí, se llama ese. Si aquí no hubieran cantinas en la aldea. Allá en la nueva. Las cantinas de ahí. Si ya así todos para la nueva se iba. No se iba a la nueva. No será. No sé si hasta arreglaron la tienda. Vaya, entonces siempre se ha ido a chingar toda. No es solo porque nosotros andamos con él hasta chingando. Pero eso vas a recostar ahí en el carro. Dale, toma. No hay clavo. Recuerda que... Sí, pero yo no lo quiero tampoco. Ahí vos sabrás que harás. Vamos a subir. Con quién de ellas dos me quedo. A ver quién te convence. Ojalá también quédate con la Morelia. Vamos, hombre. La Morelia porque tiene sus meros clientes ahí. ¿Mejor así me cuidan? Pues sí, vaya. Si quieres ahí te quedas en la maca y en mi cama. Yo no estoy quedando pausada. Te estoy diciendo que me quédate. Vaya, andate en la calle con aquel loquito que anda ahí. Sí, ahí te voy. ¿Se le cortas ahí con tu mural, ve? ¿O qué más? Está bien. Vamos al rato a ver con quién de ellas dos me voy a quedar. Andate pero menos aquí te quiero. Ya lo viste. O aquí me voy a quedar. Quédate ahí. Me tiro arriba de la lámina y ya. ¿Y cómo te va a cruzar? Destrago la lámina. Vaya, mire pe, una sondita, compra ahí en el cruce, mire. Mira. Mira tú, subiéndose la malla, mire. Deja el ir un bondazo. Entonces, ¿cómo va a quedar entonces acá? Nada, porque nada se me loco. Gracias a Dios que te fuiste. Guapé, te doy un beso. Un despedida. Besa a la Nora. No quiere. No quiere. Si eso quería hablar conmigo usted. Por eso me mandó a llamar. Digo que ella no quiere molestar a usted. Ella no quiere que la venga. Vaya ni yo tampoco. Por eso le vine a dejar ese día que usted dijo eso. Que le quede su marido. Hay que ver qué hace. Porque su marido le pertenece a usted, no a mí. Pues usted solo le dio posada. Yo solo le di posada. Ya es tú. Ahorita ellos mismos tienen que entender su problema. A ver en qué llega. Que sí. Espérate, te voy a abrazar. Que sea primera o última. No. Espérate hombre. No te voy a arreglar mi cadena. No lo que. Cadena. Mi pulsera. Se la regaló a la Nora. No, ella no me lo regaló. Yo lo compré. No. Usted que sabe. Mira la Nora siempre hace pulsera. Mira. Ahí sí. Pero con una te funciona otra. Ahí sí va. En caso uno va. Allá con la Nora. Mira. 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 Por eso se lo vine a dejar a tu mujer. Ustedes puros trapos me están agarrando. Más tranquilo. ¿Quieres con su mujer? Pues de siempre. Pero cuando ahí sigo a trapochuco no soy trapochuco. Bien. Trapochuco le vamos a decir. Hola. Está chingando. Para la cara. Vamos los dos. Vamos los dos. ¿A dónde? Para allá. Ve. Si yo no lo quiero en mi casa. Que puchica. Yo puedo usarla. Le di. Yo no lo quiero en mi casa. Esa es lo falda que se vaya a desbañar y a tu carta también. Vaya de hecho. Tenga pena. Vamos. Vamos. La vocaricia más ahorita se va a dejar. Vaya. Mira. Vamos ven. Ve ahí que él le viene a dejar su costalito ahí. Usted va a ser el hombre del costalito. Que va a ser de aquí para allá con el costal. Va.